Soy Salvador Caro, soy diputado integrante de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Yo desde muy joven decidí poner mis intereses en el servicio público. Entendí que solo lo puedes lograr si estás dentro, si estás participando y si eres congruente entre lo que son tus principios y lo que es tu hacer cotidiano. La primera gran oportunidad que tuve fue cuando coordiné los asesores de un grupo parlamentario aquí en el Congreso del Estado. Eso me llevó posteriormente a postularme y a ser por primera vez diputado. Hace cinco legislaturas tuve la oportunidad después de ser director del Archivo Municipal, que fue un trabajo muy, muy bonito. Fui regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, que es una tarea muy noble. Que también fue una experiencia importantísima. Ser comisario de la Policía de Guadalajara es sin duda el cargo más relevante que para mí he tenido y donde he podido servir de mejor manera a mis semejantes. Regreso ahora al Congreso del Estado para encargarme de coordinar al Grupo Parlamentario. Cuando te corresponde coordinar a un grupo parlamentario, debes siempre buscar los caminos para que la agenda pueda impactar la vida pública y pueda llegar a traducirse en un resultado que beneficie a los ciudadanos. Esta bancada se distingue por ser trabajadora, por ser aguerrida. Son hombres y mujeres libres, comprometidos con la honestidad, con la honradez y con la voluntad de servir a los demás. El ideal que yo tengo es que las instituciones verdaderamente lleguen a estar al servicio de todos y hacer nuestra vida con una vida pública ordenada que nos respalde. Y es por lo que estoy trabajando. Gracias por ver el video.